hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hace tiempo traje al canal la demo de dredge un juego de pesca un juego interesante y a mí me ha gustado mucho este juego y tanto que me lo pilló y aquí lo tenemos y ni hacer una serie de gameplays vamos a jugar un poquito pasarlo bien y con vídeos cortitos 20 minutos 15 minutos bueno vamos a ir investigando un poco en la historia de este juego que creo que está muy 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 bien y merece la pena así que vamos a empezar una nueva partida y vamos a disfrutar de la historia de 3 oferta de empleo se busca pescador vaya la luz de la mañana te ciega y tarda de incorporarte ves que yace sobre el muelle frío y húmedo en el mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior un hombre bajito está gritándoles órdenes a los marineros que desembarcan de un barco cercano el hombre prepara en ti te doy la bienvenida a vértebra mayor vaya menuda entrada tan triunfal veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por la bahía es que no has visto el faro si lo tenías delante en fin me alegro de ver que nuestro nuevo pescador está bruto leando tu barco ha sufrido daños irreparables pero les he pedido algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos luego hablaremos para concretar los detalles te dejaré que vayas a pescar unos peces a ver si puedes llenar la bodega mientras te orientas con la luz por cierto creo que no hace falta que te lo diga pero vuelve antes del anochecer antes de que caiga la niebla y estate pendiente de la hora el tiempo vuela bueno vamos al barco el barco está chulo es un poco viejo pero está chulo bueno buscamos los bancos de peces como por ejemplo este y vamos a pescar con la f empezamos a pescar 1 2 y un pez pinta roja vamos a pescar 1 2 3 otro pinta roja vamos sigamos otro pinta roja la verdad es que el juego este de cerca está chulo pinta roja vale pues ya no hay más peces pues seguimos vamos a buscar otro banco de peces a ver estos algunos los vamos a poder pescarlos porque son necesitaremos unos aparejos diferentes no por ejemplo este no tenemos equipo vamos a ver si este de aquí a ver si esto si o no esto si empezamos a pescar aquí qué complicado esto a ver para girar aquí pescamos ahí muy bien pescamos y ya me quedas pues vamos a seguir buscando peces a ver por ahí hay de todo tipo de peces llegará un momento en que no nos quepan los peces y tendremos que estar pendientes de la hora muy bien un trofeo obtenido pues ya no nos caben más así que nos vamos para ir para casa a vender el pescado durante el día he conocido al alcalde de vértebra mayor que me ha mandado a pescar unos peces para que se acostumbran no me parece majo aunque me ha advertido que vuelvan a conocer que no se quede la niebla es un poco exagerado enciclopedia bueno aquí tenemos ya los peces hay muchos que hemos pescado costera, superficial, oceánica, bisal, coral, volcánica, maglar, las vértebras, cataratilados, cuenica, maglar, espinato, maravilloso, esto es de aberración bueno pues está chulo vamos a seguir ya no van a explicar más cosas en el jugo pero la verdad es que no está mal estoy haciendo de noche uy ahí hay calamares tío pero no nos caben no nos caben la verdad es que el juego a nivel gráfico me resulta me resulta chulo no 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 puedo atacar no puedo atacar bloqueado, iluminación, sirena, alejo ahí está llegas al mueble de vértebra mayor el alcalde te espera cerca ah veo que has vuelto una pieza estupendo antes de que vayas al pueblo deberíamos hablar sobre tu barco como te he dicho antes tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar no obstante puedo venderte ese barco de repuesto si lo quieres estoy entiendo que quizás no tenga sentido necesario para ahora mismo así que lo consideraremos como un préstamo pero quiere ponértelo fácil hasta que salve la deuda destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla también te cobraré un pequeño interés para mejorar la ciudad es decir tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda y a cambio mantenerla a la población alimentada y satisfecha ¿entendido? vale, entendido venga manos a la obra voy a vender ese pescado antes de que pierda la frescura bueno, tenemos que ir al pescadero entras en una casucha en la periferia del mercado el olor a pescado plaga el aire hay moscas revoloteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador eres el nuevo pescador ¿verdad? me sorprende que hayan encontrado a alguien nuevo tan rápido ¿qué le pasó a la anterior? pues para sobrevivir ahí fuera hay que estar hecho de una pasta especial no todo el mundo lo soporta en fin, vamos al grano te pagaré por el pescado cuanto más grande y fresco sea más dinero te pagaré algunas especies valen más que otras es posible que los pueblos de Brasilia te paguen otras cantidades pero como tienes una deuda que saltar aquí te sugiero que te haces en pagar bien, veamos que me traes bueno, vender todo F vale, perfecto pues ya está, no tengo más el alcalde está detiene el exterior de la tienda del pescadero un trabajo excelente no me cabe duda de que nos ayudarás a mantener el muelle mira, he encontrado esto en el muelle seguro que tú le das un buen uso ¿por qué no te lo quedas? una pieza de investigación vale ah, otra cosa la carpintería de barcos local me dijo ayer que quizá pueda reformar tu barco deberías ir a hacer esta visita bueno, pues aquí tenemos la carpintería de barcos cuando entras en el astillero ves a la carpintera de barcos reparando el casco dañado te mira por un instante antes de continuar trabajando debes de ser el nuevo pescador puedo mejorar tu barco en el astillero eso sí, no suelo hacer favores así que tendrás que pagar por adelantado y cada modificación lleva su tiempo además, si tu barco sufre daños por culpa de las rocas o cualquier otra cosa puedo repararlo, casi siempre se encoge de hombros diseñar el casco que está reparando en este momento tiene un montón de tablones de madera todos sobre la línea de frotación astillados y arañados echa un vistazo, pero recuerda cuanto mayor sea el equipo más tardarán en instalarlo así que piénsatelo bien bueno, pues podemos comprar cañas de portadas tenemos una caña personalizada aquí tenemos una caña simple me cuesta 75 y bueno, fuera borda aquí tenemos más motores ahora mismo, ¿cuánto dinero tenemos? 522 redes no tengo y estos son luces fuero empañado vale, una pasta a ver y ya no hay nada más, ¿no? vale bueno pagos del préstamo a pagar 26 investigación también podemos investigar piezas podemos investigar un nuevo tipo podemos decirle que investigue la caña flexible la caña hidráulica también tenemos motores trampas y redes pero bueno, todo esto imagino que llevará su tiempo ahora yo creo que lo que podríamos hacer es investigar la caña hidráulica ahí está investigación completada esto no puedo hay que buscar piezas de investigación que es lo que nos ha dado el alcalde a ver desatacar descanso bueno, pues una vez que tenemos esto vamos a dar a descansar y veamos y veamos no tenemos nada pues vamos a desatacar y vámonos a pescar ahora hay que ir buscando peces nuevos a ver a ver aquí tenemos peces vamos a ver si esto lo podemos pecar esto me da ni que no lo voy a dejar pecar no, no tengo vamos a por esos mira, ahí hay tiburones vamos a por estos y ahí bueno pocos eh vale muy bien pues ya está sigamos vamos a por estos va a costar va a costar eh ahí vale 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 pues ya ni más vamos a ver si podemos pecar calamares que hay ahí y calamares cuidado con las rocas cuidado con las rocas ah no son tablones que también puedo recuperar no tengo el equipo adecuado para a ver aquí no a ver esto está aquí miradito por la madre no sé lo que son vamos a mirar vamos a mirar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo usar un bicho estos tiene pinta de ser una anguila o algo así bueno Y estos de aquí pueden pecarlos, esta se me está haciendo tarde, a ver, estos si son pues ya está, voy a pecar más porque ya no me cabe nada más, vale, pues venga vamos a vender el pescado otro día más bien, nos vamos al pescatero, me ha llegado mi pedido especial de un cliente, si me ayudas te pagaré por encima del precio habitual me han pedido una platija de golfo y una anguila gris, tráemelas cuando las tengas, vas a necesitar una caña apta para aguas poco profundas para poder atraparlo, la carpintera debería poder ayudar, vale, esta tabla está por si encuentras peces más grandes, sirven para alimentar más pocas, así que te pagaré más por ello ok, pues lo vendemos todo, ahí está, y vamos a la carpintera de bancos, y vamos a comprar caña simple, caña reforzada, caña hidráulica, superficial velocidad de pez 40, como esta, ¿no? ahí está, muy bien, pues ya tengo el equipo instalado continuo, tengo 100 y algo, podría comprar un motor por ahora, no, que te cosí ni una luz, no, vale, pues mira, me queda poquito para apagar, vamos a dormir una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del paro, se para a una distancia príncipe y te mira con preocupación y recelo ¿qué haces aquí? he venido a pescar, aquí ni nada para alguien de tu calaña, hazte un favor y sigue tu camino se da la vuelta y se marcha a toda prisa por el camino que lleva a la vida a ver, el alcalde, justo la persona que esperaba, a ver, vas a zarpar al este, justo, hacia verte a la menor, por favor ¿podrías darle este paquete al estibador que hay allí? pues claro el alcalde le entregó un paquete pequeño y humilde atado con cuerdos, corte al estiramento el estibador te pagará cuando se lo entregues, por favor date prisa, no quiero que se estorpeque no olvides comprobar la brújula y el mapa, así te pierdes misión añadida, veamos misión añadida, me gusta pagar parte de la deuda, muy bien, ¿cuánto quieres pagar? todo, más mil, ya está, voy a olvidar todo, a ver, tabulador, eso, misiones, una platica, un paquete, ¿dónde? vale, al este, ok, al este alcalde está acercatía, pero seguramente parece estar de buen humor, se le ve malignado, tiene una nota maravillosa, el vertebral baño está creciendo y en parte gracias a ti, pronto tendremos el pueblo lleno de turistas, de hecho le he dado permiso a la carpintería de barcos para ampliar sus instalaciones, el viejo dique seco vuelve a funcionar, también he destinado parte del dinero a mejorar los servicios del pescadero, quizá tenga que hablar contigo pronto, sigue esfuerzando así, nos alegramos de tenerte aquí es atacar, que se está haciendo, hacia el este, hacia el este, tiene que ser ese pueblo de ahí, y ya pensaremos del puesto, esto tiene pinta de ser una platija, platija del golf, vale, vamos a entregar la pesa y ya buscamos el otro pescado, no, porque vamos a ver, aporte, misiones, una platija, una anguila, una anguila, a ver, eso no es, por ahí no veo anguilas, por ahí veo platijas, bueno, vamos a entregar el paquete, ¿qué? ¿un paquete? vamos a ver, abre un agujerito en el papel y echa un brazo dentro, no los abres con seguridad, pero te da la impresión de que no quiere que lo veas, sí, está fresco, me serviría perfectamente, tengo que pagarte, supongo, te entrega algo de dinero, me dieron este libro viejo hace unas semanas, pero no me pareció que tuviera mucho sentido, seguro tú le das más uso, saca un libro de su bolsillo, tal serio te lo entrega, hay algunas páginas tobladas, guárdalo en tu camarote, tal vez puedas leerlo cuando estás en el mar, o salta a charlar cuando quieras, si lo soy cario, que puede ser, vale, vamos a buscar la anguila, las platijas, no me caben, eso podrían ser anguilas, esto sí, son anguilas, a ver, Demasiado detbrero, uff, que lago esto, no? a ver, cómo puedo hacer, bueno, ya está, vamos, vamos a subir aquí, aquí la caixa, esto no me queda más, Stromní luve όlva, vamonos, vamos a atacar vamos a vender lo que nos ha pedido nuestro amigo el pescatero este es el dique seco podremos proporcionarte mejoras para tu barco por ejemplo espacio adicional más anexos para equipo e incluso cascos de calidad superior aunque para eso necesitaremos una cantidad decente de materiales madero chatarra metálica y demás como consigo los materiales en la costa encontrará varios materiales decentes mira también en lugares con los restos de naufragios y demás seguro que los consigues los materiales asignados a las mejoras se guardarán aquí así que no te preocupes si solo tienes la mitad es lo que necesitamos vale mejoras para que para caña para espacios para las redes, espacios para motores, espacios para luces pues está chulo eso bueno vamos al pescatero ¿tienes algún pescado para este pedido? si deja por aquí lo que tengas voy a mantener el pedido en hielo hasta que esté todo listo pues mira tengo esto tengo esto el pescatero envuelve pescado y te entrega algo de dinero bien seguro que les gusta tengo otro pedido por aquí este es un poco más curioso en un par de calamares y un mero negro entero no se ve mucha gente pescando calamares últimamente solo se alimentan por la noche y en fin ya sabéis que vamos a las noches a por aquí buenas horas vamos a vender el resto del pescado y a ver más misiones o que dos calamares y un mero negro bueno pues vamos a eso acá vamos a esperar a que salga de norte no nos vamos a ir muy lejos hay que tener en cuenta de que AW está el lugar que queremos vamos ahora el mero tío a ver de dónde sacamos nosotros un mero negro no puede ser azul no tiene que ser negro pero nopackadamente es que no hay más grande que no sé lo que es luego sale vale bueno hay más cosa vamos a ver vale annualizar vale que no hay más va bien llegué porque llegué a ganarlo vale todo aquí más bueno valevamos voy a Wine a ver, aquí parece que hay algo, las calamares, ole, vámonos antes de que se die gorda, pero bueno, lo bueno es que tenemos el calamar, porque parece que no, este juego es un poco el misterio, ¿tienes algún pescado para este pedido? Sí, muy bien, ya tengo esto, y esto, de hecho, vale, ahora voy a vender todo lo que tengo, ahí está, y bueno gente, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el primer gameplay, seguiremos avanzando en el octubre, en el siguiente capítulo, y nada, yo creo que os cuesta mucho, me gusta mucho, así que nada, espero que os haya gustado, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto, si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte, absolutamente nada, un abrazo muy grande y hasta luego, bye bye. ¡Gracias!